Se me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar, para quererte Colombia Cuando llega el momento, de volver a verte, hay algo que yo siento, y que también siente la gente La vida es más bonita, cuando lo entregamos todo, me olvido del dolor, como te quiero mi tricolor Se me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar, para quererte Colombia Quiero olvidar los problemas, hay que vivir el presente, quiero crecer a tu lado, que todo sea diferente La vida es más bonita, cuando lo entregamos todo, me olvido del dolor, como te quiero mi tricolor Se me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar, para quererte Colombia Es el momento de alentar, este es el tiempo de la unidad Porque juega la selección, todos somos Colombia, somos la patria Me pongo la camiseta, no es una tarde como cualquiera Amarillo, azul y rojo, la pasión de color, corre por mis venas Dale, 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 dale una alegría a mi corazón Dale, dale, dale una alegría a mi corazón Dame, dame una alegría a mi selección Dale, 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 dale una alegría a mi corazón Dame, dame una alegría a mi selección Dale, 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 dale una alegría a mi corazón Dame, dame una alegría a mi selección Ole, 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 hola Ole, 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 cada día te quiero más Dale, 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 dale una alegría a mi corazón Dame, dame una alegría a mi corazón Dame, dame una alegría a mi selección Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dale, 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 dale una alegría a mi corazón ¡Arriba! Dale una alegría a mi corazón Dame, dame una alegría a mi selección Con el corazón colombiano que está jugando a la selección Dame, dame una alegría a mi selección Dale, 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 dale una alegría a mi selección Dame, dame una alegría a mi selección Gracias.